El fascinante objeto 2i Borisov se ha iluminado constantemente a medida que se acercó a nuestro sol. Este objeto pasó en el punto más cercano al sol el pasado 8 de diciembre de 2019 y luego empezó nuevamente su camino hacia el espacio interestelar. El 2i significa segundo interestelar. En otras palabras, este es solo el segundo objeto de un sistema solar distante que se sabe que pasó por nuestro propio sistema solar. Su perihelio, o el punto más cercano al sol, está justo fuera de la órbita de Marte, como estamos viendo en este momento. Esta imagen del cometa Borisov la tomaron los 4 astrónomos de Yale, Pieter Van Dockum, Chen Han Xie, Shani De Lieli y Gregory Lauling, el pasado 24 de noviembre de 2019 en el observatorio Keck en Hawaii. Aquí se puede ver cómo sería la Tierra en escala con el cometa. El núcleo o núcleo helado del cometa es muy pequeño en comparación con el diámetro de la Tierra de 8000 millas o 12900 kilómetros de diámetro. Pero como es habitual en los cometas, 2i Borisov está rodeado por una nube de gas y polvo muchas veces más grandes que la Tierra. Es decir que el cometa en sí es pequeño, pero todo el polvo que lo rodea es incluso mucho más grande que nuestro planeta y la cola se extiende en un tamaño de aproximadamente 14 planetas Tierra. A medida que se acercó al Sol, este objeto se volvió más brillante que cuando Gennady Borisov, un cazador de cometas de Crimea, lo vio por primera vez el 30 de agosto de 2019. Solo los astrónomos aficionados experimentados con sus telescopios y astrónomos profesionales que utilizan incluso telescopios más potentes pueden verlo. Los astrónomos dicen que nuestro sistema solar debe ser visitado por objetos interestelares de forma bastante regular. Estiman que varios probablemente pasan dentro de la órbita de la Tierra cada año. Según una estimación, 10.000 objetos interestelares pasan dentro de la órbita de Neptuno en un día determinado. Todos pasaron sin ser vistos durante miles de millones de años, hasta hace poco. Los astrónomos en Hawái se encontraron con el primer objeto interestelar, ahora oficialmente llamado 1i Oumuamua, a finales de 2017. Oumuamua ya había pasado su perihelio, el punto más cercano al Sol, cuando los astrónomos lo vieron por primera vez. Por esa razón, no se sabe cuál fue su comportamiento antes de acercarse a nuestra estrella. En cambio, 2i Borisov fue capturado antes del perihelio, por lo que los astrónomos estaban muy entusiasmados con esta oportunidad de observarlo a medida que se acercaba al Sol. ¿Pasó algo especial cuando se acercó al Sol? Este jueves, la NASA y la ESA han publicado una serie de fotografías de 2i Borisov, adentrándose a gran velocidad en las profundidades del espacio, a una velocidad de alrededor de 175.000 km por hora, que lo convierten en uno de los cometas más rápidos de los que se han visto en toda la historia. Las imágenes han sido tomadas a la distancia mínima posible, lo que ha permitido obtener nuevos detalles sobre su movimiento y sus dimensiones, aunque se espera que sea visible durante unos cuantos meses más. Sorprendentemente, las imágenes del Hubble muestran que el núcleo, el cuerpo del cometa, es más de 15 veces más pequeño que lo que las anteriores investigaciones sugerían. Esto lo ha dicho en un comunicado David Shewitt, investigador de la Universidad de California, en Los Ángeles. El radio es menor de medio kilómetro, dijo. Este dato es relevante según Hewitt, porque ayuda a determinar el número y la masa de este tipo de objetos en el Sistema Solar y en la Vía Láctea. Curiosamente, a pesar del reducido tamaño del cuerpo del cometa, su cola alcanza decenas de miles de kilómetros de largo, varias veces más que el diámetro de nuestro planeta. Bueno, increíble los datos nuevos, sobre todo, acá estoy en la página de la ESA hablando de los datos nuevos. Increíble la velocidad en la que pasó este objeto, 175.000 kilómetros por hora. Acá están los datos del Hubble, en la página de la ESA. Y la velocidad esta, de 175.000 kilómetros por hora, es de los más rápidos. Acá lo dice, una velocidad impresionante, de más de 175.000 kilómetros por hora. Es uno de los cometas más rápidos jamás vistos. Y es el segundo, bueno, como ya habíamos mencionado, el segundo objeto interestelar que se sabe que pasó a través del Sistema Solar. Pero como habíamos visto, pueden pasar miles de objetos, se calcula, y mucho más cerca de la órbita de Neptuno. Cerca de la órbita de Neptuno pasarían muchísimos, y muchísimos por día. Es impresionante la cantidad de objetos que pueden estar pasando. Aparte, la velocidad de este objeto, y el tamaño que tiene, y de dónde viene, es la pregunta que se me viene a la mente. Viajando a esa velocidad, viajando por quién sabe cuántos años, seguramente millones de años, de haber pasado por muchísimos sistemas solares, sistemas estelares, de otras galaxias, tal vez, no sé, no tengo ni idea. Sería bueno saber, bueno, nunca lo vamos a saber, pero sería algo muy bueno saber eso. Me gustaría hacer una pequeña cuenta, solamente por curiosidad, de a ver cuánto, por ejemplo, este objeto viaja a 175.000 kilómetros en una hora. Entonces, en un día, vamos a multiplicarlo por 24, viaja a 4.000.000, o sea, viaja a 4.000.000 de kilómetros, 4.200.000 kilómetros en un día, viaja. Eso, lo multiplicamos por 365 y viaja... Un billón, un billón, 533 millones de kilómetros, si no me equivoco. Un billón, 533 millones de kilómetros, viaja en un año este objeto. Entonces, vamos a copiar esto. Esto es en kilómetros, no kilómetros por hora, sino los kilómetros que viajó en un año entero, porque puse lo que viajaba en una hora, lo que hacía en una hora, eso lo multiplicamos por 24 para saber cuánto hacía en un día entero, y después por 365 para ver cuántos kilómetros viajaba este objeto viajaba en un año entero. Esto, si lo ponemos en kilómetros, a ver cuántos serían años luz, viajaría 0.0001 año luz al año, este objeto. Pero si ponemos esto y lo multiplicamos por un millón, no sé qué número me dará, capaz que me da un número, no sé, vamos a intentarlo, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por un millón. No sé si esto lo podemos poner en la calculadora. Capaz que sí. Vamos a probar. Esto sería lo que hace este objeto en kilómetros en un millón de años. En un millón de años hace 162 años luz. 162 años luz. La estrella más cercana es próxima a Centauri, que está aproximadamente a 4 años luz. Así que, en un millón de años, este objeto podría venir de 162 años luz de distancia. Si no me equivoco, capaz que hay algo más, si hice algo más, algo mal en la cuenta, pueden corregirme, pero creo que este objeto, en un millón de años, viajaría a 162 años luz. Es algo que quería saber. Capaz que me equivoco, lo repito, si me equivoco, corréjame, no hay ningún problema. Pero creo que esa sería la cuenta de... O sea, no estoy calculando la velocidad, sino lo que estoy calculando es los kilómetros recorridos en un millón de años. En un millón de años. Eso es lo que sería. Bien, continuamos. Me quería sacar esa duda y listo. No sé si estará bien la cuenta. Espero que sí. Espero no haberme equivocado. Si no, qué vergüenza. Haber hecho... Bueno, cualquiera se puede equivocar, obviamente, y más con números tan grandes. Pero bueno, espero que no me haya equivocado. Estaba viendo acá, está esta imagen. Vamos a verla más de cerca. Esta imagen la tomó el Hubble. De fondo está una galaxia muy lejana. Este es el objeto, el Borisov, el 2i Borisov. Y de lejos está una galaxia que la nombra por acá. Creo, acá dice galaxia distante. Tiene un nombre muy difícil. Acá está. La primera imagen muestra el cometa frente a una galaxia espiral de fondo distante que se llama 2MASXJ10500165-0152029. Todo eso es el nombre de la galaxia. El brillante núcleo central de la galaxia está manchado en la imagen porque Hubble estaba rastreando el cometa. Borisov estaba aproximadamente a 326 millones de kilómetros de la Tierra en esta exposición. Su cola de polvo expulsado se extiende hacia la esquina superior derecha. La segunda imagen es la nueva vista del cometa del Hubble cerca de su aproximación más cercana al Sol. Allí fue sometido a un mayor grado de calentamiento que nunca antes después de pasar la mayor parte de su vida en el frío extremo del espacio interestelar. El cometa está a 298 millones de kilómetros de la Tierra en esta foto, cerca del borde interior del cinturón de asteroides. El núcleo, una aglomeración de hielos y polvo, todavía es demasiado pequeño para ser resuelto. La parte central brillante es una coma compuesta de polvo que sale de la superficie y cometará su aproximación más cercana a la Tierra a fines de diciembre, cuando estará a una distancia de 290 millones de kilómetros. Ok, esas eran las imágenes que quería mostrarles también, que las dio ESA. Acá hay algunas más. A ver esta, no sé si la vi. Todo esto está en la página oficial de la ESA, lo pueden ver directamente ahí. A ver si abre esta imagen. Acá está. Esta es la comparación del 9 de diciembre con la que vimos recién del 16 de noviembre. Que cuando estaba cerca de la... O sea, en la captura del Hubble estaba cerca de esa galaxia espiral. Así que bueno, voy a dejar por acá el video. La verdad que esa cuenta me dejó pensando. Me gustaría que me digan si la hice bien. Bien, ustedes prueben a hacer la cuenta. La tengo acá todavía de cuánto sería. Serían 162 años luz de distancia. En un millón de años, lo recorrido de este objeto. Si fuera que existe desde hace tanto, que puede ser. Puede ser mucho más. Y me gustaría saber si hice bien esa cuenta. Bueno, buscando cosas que estuvieran a 150 años luz, más o menos de distancia. Para ver la distancia de donde vendría este objeto en un millón de años. Estaba viendo que hay una noticia de... Que el telescopio Kepler había encontrado un aspirante a gemelo de la Tierra. En una estrella llamada EPIPC2013. Bueno, un número bastante largo. La estrella tiene la mitad del tamaño y la masa del Sol. Pero cuento con tres planetas ligeramente más grandes que la Tierra. En una zona que podría ser habitable. Una zona que podría agarrar agua líquida y por tanto la vida. Se encuentra a 150 años luz, como les decía. Entre las 10 estrellas más cercanas con planetas. Está esta estrella. Así que bueno, capaz que hace un millón de años. Justo el Borisov pasaba por ahí. Bueno, justo sería demasiada casualidad. Pero bueno, para tener una idea más o menos de las distancias. Y la velocidad y lo lejos que podría venir este objeto. En un millón de años podría haber venido más o menos desde donde está ese sistema estelar. Que les hablaba recién donde está esa Tierra. Posible candidata a ser gemela de nuestro planeta. Bueno, nada más. Espero que les haya gustado la noticia de hoy. Hay muchas noticias y cosas para hacer. La verdad que no sé por dónde arrancar. Hay tantas cosas. Hay muchas cosas que las tengo que descartar. Porque hay muchas noticias. Pienso y subo lo que me parece que podría ser más interesante. Pero siempre hay muchas cosas. Ya estuve viendo otra noticia interesante. Que tal vez haga un video pronto. Y tengo cosas para hacer también para el verano. Porque posiblemente me vaya de vacaciones. Entonces tengo que hacer algún video para que quede. Y poder subirlo cuando no pueda grabar. Pero bueno, hay muchísimas cosas para hablar acerca del universo. Así que tenemos material para rato. Y bueno, espero que les haya gustado el video como les digo. Así que bueno, como decimos siempre. Para más videos así. Te agradecemos que te suscribas y nos regales un me gusta. Si es que te ha gustado el video de hoy. Y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes. De nuestro universo conocido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.